El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Asesinado un hombre de 28 años de edad al interior de un lavadero de carros en el municipio de Río Frío. Hallado en fosa común el cuerpo sin vida de un mototaxista en zona rural de Sevilla Valle. El ICBF inició proceso de restablecimiento de derechos a dos menores indígenas que fueron sometidas a ablación en sus genitales en el municipio de Sevilla. Bomberos de Andalucía son ejemplo de honestidad al devolver un bolso con 52 millones de pesos a una mujer que lo había perdido tras sufrir un accidente. Masiva fuga de gas se vivió en el barrio centro de Tuluá. Al parecer manos criminales habrían sido las causantes. En deportes, estadio 12 de octubre tendrá otra cara. Así lo aseguró el presidente de Cortulúa tras confirmar arreglos en luminarias y grama. Béisbolistas tulueños adelantan preparación para enfrentar próximo fogueo que los llevará a visitar la ciudad de Montería. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Protelco en el centro y norte del Valle del Cauca. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com. Estos son los hechos del día. Un nuevo hecho de sangre se registró en la tarde de este jueves en el municipio de Río Frío. Allí, un hombre de 28 años de edad fue asesinado. Al parecer, mientras lavaba un vehículo. Este hecho, registrado en la tarde de hoy en el barrio El Castillo, en el municipio de Río Frío, dejó como saldo un hombre de 28 años de edad muerto. Quien fue asesinado por desconocidos, al parecer, mientras lavaba un vehículo en el establecimiento que laboraba. Hasta allí llegó un desconocido que, sin mediar palabra, le propinó varios impactos de bala y luego huyó del lugar. La víctima fue identificada como Fabián Silva Zahogal, de 28 años de edad, oriundo y residente en el municipio de Río Frío, de quien se conoció que vivía en un unión libre, trabajaba anteriormente en un ingenio azucarero de la región y actualmente era el administrador de ese lavadero donde se registraron los hechos. Las autoridades trabajan para establecer los móviles y agresores de este hecho de sangre que se registró en la tarde de este jueves en el municipio de Río Frío. Autoridades confirmaron que el cuerpo sin vida de un hombre en alto estado de descomposición, hallado en días anteriores en una fosa común en zona rural del municipio de Sevilla, corresponde al de un hombre que había desaparecido en días anteriores. En una fosa ubicada en la vereda La Milonga, zona rural del municipio de Sevilla, el cuerpo de exhumaciones del CTI de la Fiscalía de Cali, recuperó el cuerpo en avanzado estado de descomposición de un hombre identificado como Arley Fajardo, de 50 años, quien había desaparecido hace más de un mes en este municipio y quien se dedicaba al mototaxismo. Después de estas investigaciones se logró identificar que el cadáver sí pertenecía a este hombre, a quien sus familiares vieron por última vez el pasado 16 de enero, cuando después de almorzar como era común, se despidió y salió de su residencia ubicada al norte de Sevilla. Ahora las autoridades adelantan la respectiva investigación para establecer las posibles causas del hecho, pues según información suministrada por sus familiares, el oxiso no tenía deudas ni amenazas contra su vida. También se conoció que el cuerpo será sepultado en la tarde de hoy, después de que familiares y amigos realicen un recorrido por algunas calles de este municipio para exigir que se haga justicia y que no quede impune este hecho. Un desconocido lanzó una granada de fragmentación en el interior de un establecimiento comercial ubicado en el centro de la ciudad de Tuluá. Por fortuna, el suceso no pasó a mayores, pues el artefacto no explotó. El hecho se registró en la tarde de este miércoles en un establecimiento comercial ubicado en la calle 28 con carrera 20 a una cuadra del CAI de la Plazuela, zona centro de Tuluá. Hasta allí llegó el cuadrante de la policía luego de recibir una llamada telefónica donde se les notificaba la situación, la cual había sido propiciada por un hombre que transitaba por el lugar minutos antes, el cual lanzó al interior de este establecimiento el artefacto explosivo. Según la policía, por fortuna, la granada no estalló porque el pasador de seguridad no se retiró en su totalidad. Asimismo, las autoridades informaron que este hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad que tiene este establecimiento comercial, por lo que ya se cuenta con pistas para dar con los responsables. De igual forma, no se descarta que este atentado con artefacto explosivo obedezca a un caso de extorsión en contra de los propietarios de ese negocio dedicado a la venta de frutas y verduras. Dos menores de tan solo 10 y 12 meses de nacidas pertenecientes a una comunidad indígena fueron sometidas a un procedimiento de ablación en sus órganos. Frente a este caso, el ICBF inició proceso de reestablecimiento de sus derechos. Después de haber sido reportado el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se notificaba el proceso de ablación al cual habían sido sometidas dos menores de días de nacidas pertenecientes a un resguardo indígena de la comunidad Emberacatio en el municipio de Sevilla, el director regional de esta entidad manifestó que ya se adelanta el respectivo proceso para obtener claridad sobre el hecho y asimismo evitar que siga presentándose. Muy buen día. Un saludo para toda la audiencia de CNS Noticias en el municipio de Tuluá. Les habla John Arley Murillo Benítez, director regional del ICBF en el Valle del Cauca. Efectivamente, estamos trabajando este caso importante, grave, que hemos conocido en los últimos días, un par de niñas de 10 y 20 días de nacidas que son reportadas al ICBF por parte del Hospital Centenario del municipio de Sevilla, donde se refiere que son llevadas al sistema de salud y que se detecta que han sido objeto de la práctica del procedimiento de la ablación, una práctica que rechazamos en razón a los riesgos que implica para la vida, la salud y la integridad física de las niñas a las cuales se les practica. De hecho, presentaban infección en sus áreas genitales a raíz de este procedimiento. Las niñas son reportadas al ICBF. Se confirma con las madres la práctica de este procedimiento. Madres que a su vez son familias entre ellas y refieren que esta práctica ha sido realizada por la abuela de las niñas. Ante eso, y al estar ya las niñas recuperadas en su estado de salud, se decide por parte del defensor de familia que conoció el caso, que sean reintegradas inicialmente a la familia, pero quedan bajo un objeto y estricto seguimiento por parte del ICBF en razón a que se abrió ya una investigación administrativa en este caso. No obstante, a ello vamos a trabajar con la comunidad indígena a fin de generar conciencia para que esta práctica sea erradicada. De hecho, el día viernes contamos ya con una cita agendada con el gobernador de este resguardo indígena a fin de que el caso sea revisado y poder iniciar un trabajo de concientización para que esta práctica sea erradicada tal como ya se ha logrado con otras comunidades indígenas en el departamento del Valle del Cauca y también en otras partes del país por parte del ICBF. Este caso es el primero que se registra en esta comunidad, oriunda del departamento de Risaralda, aunque otro caso similar fue reportado hace cuatro años en este municipio. Frente al estado de salud de las menores, se conoció que es estable. Y es hora de información muy importante que nos trae el Ingenio San Carlos. Ya volvemos. El Ingenio San Carlos en convenio con la Caja de Compensación Familiar Confandi desarrolla un programa de capacitación dirigido a todos los docentes y directivos docentes de la escuela María Cristina Palau de Sarmiento, el cual busca fortalecer las competencias profesionales de los profesores y de esta forma mejorar la calidad de enseñanza a través del uso pedagógico de los materiales educativos. El objetivo es potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindándole herramientas a los docentes que les permita mejorar y crear estrategias e implementarlas para poder optimizar el desarrollo académico de los estudiantes. El proceso permanente de capacitación docente que adelanta el Ingenio San Carlos induce a los maestros a mejorar sus prácticas de aula, pensando en un conocimiento de forma global y actualizado que se lleva a los espacios de aprendizaje institucionales y que permite fortalecer el profesionalismo con el que los docentes desempeñan su labor diaria, la cual exige desarrollar sus capacidades en las clases y reconocer las particularidades de los alumnos, beneficiando una mejor relación educativa. La capacitación es una dinámica que la empresa implementó este año para los docentes de la escuela que consiste en prepararnos, en darnos unas herramientas para nuestra parte personal y también para aplicarlas en nuestro entorno, es decir, como docentes. Es una capacitación muy buena con las estrategias pedagógicas que debemos de llevarlas al salón de clase con los niños, son muy enriquecedoras y nos ayudan mucho para mejorar la parte que es lo que se está trabajando ahora que es la competencia, hacer a los niños competentes en el saber hacer. Esto nos va a ayudar mucho para tratar de planear bien las clases y de conocer los niños y desarrollar las diferentes clases de inteligencia que ellos tienen. El objetivo de San Carlos es proporcionar herramientas conceptuales y prácticas en torno a los nuevos roles y competencias de los docentes para hacer uso reflexivo, pertinente y productivo de las herramientas y nuevas metodologías educativas. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Y esperen después de comerciales aquí en CNS Noticias, alerta por una fuga de gas registrada en horas de la mañana de este jueves en el centro de la ciudad de Tuluá. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Una fuga de gas se registró en horas de la mañana de este jueves en el barrio El Centro de Tuluá. Al parecer, el hurto de alguna de las piezas que conforman el contador habría sido la causa. Momentos de pánico vivieron los habitantes de este sector en la mañana de este jueves, pues el intenso olor a gas que circulaba en la atmósfera les impedía respirar, por lo cual notificaron el cuerpo de bomberos, el cual llegó hasta el lugar y se percató de que lo que sucedía había sido propiciado por manos criminales. Mi nombre es el sargento Ancisa Zapata Cano, director de bomberos de la ciudad de Tuluá. Al parecer fue que de pronto se iban a robar el contador. Lo cortaron en la parte superior de la llave de paso. Gracias a eso se pudo controlar inmediatamente y no ocasionó ningún riesgo a la comunidad. Y el fluido del gas sigue continuo por este sector con normalidad. Estamos esperando los técnicos de gases de Occidente para que vengan, para que verifiquen. Hasta que no vengan ellos no podemos salir de aquí, desde el sector, para que ellos ya hagan una revisión general de lo sucedido aquí en este sector. Bueno, bueno. ¿Ustedes reciben alguna llamada de emergencia? Claro, sí. La comunidad nos llamó en esos momentos, hace aproximadamente unos 10 minutos o 15, nos llamó la comunidad informando la situación. Debido a la alta presión que maneja este gas, hace un ruido muy bastante. Entonces la comunidad se alteró y nos llamó inmediatamente. Nosotros vinimos acá al sector. Se iban a llevar el contador. Nos reventaron por este lado de acá, pero vemos que no pudieron nada, porque lo que más se lleva a la gente es para robarse este bronce. Este es el bronce. De resto todo fue controlado a través de la llave de paso. Si el daño hubiera sido más bajo en la llave de paso, ya teníamos una emergencia bastante grande. Pero gracias a Dios fue en la parte de la llave de paso hacia arriba que hubo el daño. Otra hipótesis fue manejante que estaba abierto, alguien lo golpeó forzado con el pie y lo reventó. Hasta el momento, gracias a Dios, no pasó nada, estaba bien todo bien. Al final del proceso no se registró hecho alguno que lamentar. Una muestra de honradez se vivió en el municipio de Andalucía cuando un bombero le devolvió una cantidad de dinero a una mujer que había perdido su bolso después de sufrir un accidente de tránsito sobre la vía Andalucía. Como un ejemplo de honestidad, fue catalogada la reacción de un bombero voluntario del municipio de Andalucía al devolver un bolso con una gran cantidad de dinero a una mujer que los había perdido dentro del bus que viajaba luego de accidentarse sobre la vía Andalucía-Bugala Grande. Bueno, nos informa la centralita, la central de emergencia de nosotros de un accidente en el kilómetro 3 más 120 en la ruta de Bogotá-Cali, un volcamiento de un bus. Al llegar al sitio nos encontramos con siete personas lesionadas, las cuales las trasladamos al hospital de Andalucía. Estando en el hospital de Andalucía aproximadamente dos horas después del accidente, una señora me manifiesta que en el bus se le quedó una maleta con aproximadamente 52 millones de pesos producto de la venta de una casa. Procedí a dirigirme a donde estaba el bus volcado y le recuperamos el dinero a la señora. El capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese municipio expresó que la honestidad es uno de los valores inculcados desde su crianza y, por supuesto, en la entidad para la que labora hace más de 30 años. Yo llevo 34 años en la institución, soy capitán, soy capitán subcomandante. También llevo 20 años trabajando en la doble calzada, en la vía, la doble calzada Uga-Turó-La Paila-La Victoria. Allí la empresa Pisa, con su política de calidad, nos ha recalcado mucho el bienestar a la comunidad y yo creo que esos son valores que no se nos olvidan y yo creo que también en la casa hemos recibido educación de que uno no debe quedarse con lo que no le pertenece. A pesar de encontrarse en recuperación después de haber sido sometida a un proceso quirúrgico, la beneficiada quiso enviar un saludo de agradecimiento a esta honorable persona. Yo le estoy muy agradecida de todo corazón a esos dos agentes y a los bomberos, porque en estos momentos no hay gente así, pero sí lo hay, vea. Muy agradecido con ellos por siempre, son unas grandes personas. Para este hombre de noble corazón la mejor recompensa es el sentir que hizo las cosas correctamente. El premio más grande que he recibido es la felicitación de mis compañeros, la felicitación de mis superiores y la señora las gracias que me dio, yo creo que para mí eso es el premio más grande que he podido recibir. El mensaje que yo le dejo a mis compañeros de los bomberos del mundo es que tenemos que ser honestos, tener honestidad, ser responsables, saber de que cuando atendamos un accidente y nos encontremos alguna pertenencia de la persona lesionada, hay que devolverla. Y el llamado también es a la comunidad para que cuando por favor se encuentren con un accidente de tránsito o lo que sea, por favor no se apropien de las propiedades de las personas lesionadas, porque muchas veces las personas van no a auxiliar, sino a ver que se pueden robar. Muy bien, se conmemoró oficialmente el Día Mundial de la Vida Silvestre y en Tuluá se realizó una marcha con diversas actividades que resaltaron la importancia de preservar estas especies. La ONU decretó el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre, con el fin de exaltar la belleza de esta y a su vez conocer la flora y fauna, y asimismo las estrategias para fomentar su conservación. Es de gran importancia para nosotros establecer que debemos respetar nuestra fauna, no cazar animales en vía de extinción, no mantener animales en cautiverio. Especies silvestres como el leopardo, tigrillo, cóndor, chiguiro, actualmente se encuentran vía de extinción. Es por esto que John Jairo Gómez, coordinador del evento, explica la importancia de conservar este tipo de fauna. A nuestro ecosistema le brindan un balance. Esos animales aportan mucho a nuestro ecosistema, y si supiéramos la importancia que ellos aportan en toda la naturaleza, no los cazaríamos, no los dejaríamos que ellos se acabaran. Aparte de conservar la fauna, también se busca generar conciencia en las personas sobre el cuidado de la flora, ya que esos son seres que sienten. En la flora y en la fauna está la orquídea. La orquídea también la utilizan mucho para flores, para hacer jarrones, y la verdad, ahí se está instiguiendo la orquídea. Entonces también estamos haciendo énfasis en eso, de que también tenemos que cuidar las flores, tenemos que cuidar la tierra, los ríos. Nosotros tenemos, en todas esas campañas se fomenta mucho eso. La actividad contó con un recorrido por diferentes sectores de la ciudad, y a ese se unieron ambientalistas, policía y comunidad en general, quienes demostraron que la vida de esas especies deben ser preservadas. Un habitante del barrio popular de Tuluá manifiesta que después de circular información errada en redes sociales sobre una posible trampa con la cual se asesinan gatos a las afueras de su casa, ha sido víctima de burlas y hasta amenazas. Después de una publicación hecha en redes sociales donde se aseguraba que con una aparente trampa instalada en un árbol a las afueras de su casa se asesinaban gatos, la señora Luz Nelly Restrepo se ha visto acosada, pues las amenazas e improperios lanzados en su contra no se han hecho esperar a raíz de esta información, que según ella es falsa. Resulta que dicen que los vecinos, que nosotros aquí matamos los gatos, que los desgollamos, que esto y lo otro, porque nosotros habíamos puesto allá arriba una especie de protección para que los gatos no se subieran. Los gatos cuando veían eso se lanzaban y resulta que la gente dice que nosotros los íbamos a matar, que esto y lo otro, y eso se los mandaron a un periodista y tomaron la foto con dirección y todo de mi casa. Violaron nuestra privacidad, nuestra tranquilidad y entonces mandaron a este señor y este señor lo bajó por las redes en G Animal y entonces eso lo bajaron, entonces ya la gente comenzó a decir que nosotros éramos unos mata animales, que éramos desgolladores, que pasarle eso a nuestros hijos. Ella también aseguró que el material que dispuso no atenta contra la vida de los animales y que lo hizo porque estaba cansada de recoger los excrementos que estos animales dejan a diario a las afueras de su casa y alrededor del árbol. Eso está hecho un material, una lámina, pero es muy flexible, entonces eso con el viento, eso se mueve y entonces los gatos les da susto y se bajan, porque los gatos se trepaban ahí, entonces el arbolito como ustedes ya lo ven está bien tenidito, y nosotros lo mantenemos así, los gatos vienen, se trepan, de ahí se cagan, se orinan y todo, el olor de todo eso y nosotros porque le hacían los huecos al árbol, el muchacho que nos lo arregla nos dijo que eran los gatos, entonces lo pusimos para eso, para tener nuestro árbol bonito, porque a nosotros nos gusta la naturaleza también. Lo pusimos en noviembre y hasta ahora ningún gato está muerto, por ejemplo la gente dice que está muerto, que los desgollamos, que nos presenten los gatos, ¿por qué no han venido a mostrar los gatos que nosotros, según ellos, hemos matado, que hemos desgollado? Ahora ella pide una rectificación por parte de las personas que propiciaron esto, pues su buen nombre ha sido manchado. Yo he bregado a comunicarme con el señor que hizo esto, pero él no me quiere atender, ya fue más de tres veces que lo he llamado, le he dicho si puede venir, para que hablemos, para que a ver qué hacemos, porque nosotros queremos que él, así como nos dañó nuestra imagen, que él también la rectifique, porque él no ha sido capaz de darnos la cara, que venga aquí y que hable con nosotros, a ver, y lo mismo la persona que mandó la foto, cuando mandó la foto está la puerta abierta, ¿por qué no se dignó a entrar y a preguntar, a averiguar por qué poníamos eso? Entonces, yo lo que quiero es eso, que este señor se retrate y que nos limpie a nosotros, así como nos ensució nuestra imagen, que nos limpie. Asimismo aseguró que el material fue retirado por disposición de la policía, con el fin de evitar inconvenientes mayores, además aseguró que la institución, aseguró que esta aparente trampa, no representaba peligro alguno para los felinos. Nuevamente pausa para comerciales y ya regresamos con mucha más información aquí en CNS Noticias. Y continuamos con más información aquí en CNS Noticias. En el barrio La Esperanza, segunda etapa de la ciudad de Tuluá, se vienen adelantando varias obras, con el fin de brindar soluciones a alguna de las problemáticas que afronta la comunidad, entre ellas la falta de pavimentación de una de sus calles y la construcción de un sumidero. Una de las necesidades más sentidas de la comunidad del barrio La Esperanza, segunda etapa, es la falta de la pavimentación de la calle 26C con primera. Lo principal, lo que más hemos necesitado nosotros aquí, ha sido que le hemos pedido la administración es la pavimentada de ese parque, ese alrededor ahí. Pero con qué se nos salen, de que eso es zona verde y que eso no lo pueden pavimentar. Y que si algún día logra uno conseguir el pavimento, lo que primero hay que hacer es cambiar redes alcantarillados, porque como esas alcantarillas ya deben de estar viejas o soletas, lo que lleva el barrio Construido ya son las alcantarillas. Y entonces ahora dotamos porque como no ha habido forma de que nos respondan y no nos colaboran ahí con nada, de conseguir nuestro material siquiera porque nos evitamos de polver y evitamos de que los viejos y los niños y todo, de tragar polvo y las casas que las, usted sabe que las señuelas, las damas de casas es todos los santos días. Gracias a la gestión de la Junta de Acción Comunal, consiguieron el material para la asfaltada de esta vía y con recursos propios se contrató la maquinaria requerida. Por la carta y la firma de doña Estela porque se nació por eso particularmente no consignó eso. Eso fue gestión mía que yo allá me dijeron cómo lo hacía, vine y le dije a doña Estela y a doña Estela no que le elige, no, háganme esa carta, háganme la que yo personalmente voy y las llevo a la 14, las llevé y me dijeron que fue entre 8 y 15 de mentiras. A los 7 días estuvo la resolución aquí. Gracias a Dios creyeron en mí o creyeron en nosotros y nosotros creímos en ellos. Yo les dije, los reuní a ellos y les dije, pasa esto y esto, ese material nos lo van a regalar, pero nos va a tocar aportar una plata larguita. Otra problemática que vive la comunidad de ese sector es la falta de sumideros o su remodelación, pues cada vez que llueve se inundan alrededor de cuatro viviendas. Y allí donde se inundan las casas, que había que hacer un resumidero ahí. Le dije, ¿y qué hay que hacer? Y yo no, mándenle la carta a la petición a Centro Aguas. Y ellos autorizan y inmediatamente ellos mandan ahí, como ahí pasa el alcantarillero, cerquita, hacemos el resumidero ahí y se quitan ese problema de esa inundación ahí. Esas acciones se han logrado gracias a la gestión de los integrantes de la Junta de Acción Comunal de este barrio. En el auditorio de la Casa de Cultura Enrique Uribe White de Tuluá se está llevando a cabo la socialización del Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2016-2019, actividad a la cual se invita a toda la comunidad en general para que participe. Desde el día 2 de marzo hasta el próximo lunes 4, las diferentes áreas de la Administración Municipal socializarán el Plan de Desarrollo ante la Comunidad Tuluena, la cual podrán hacer sus aportes a este durante todo el día. Estamos en cumplimiento de la normativa que obliga a abrir mesas de trabajo para la participación comunitaria. Continuamos en la mañana con el sector de grupos vulnerables y promoción del desarrollo. En la tarde tendremos deporte y cultura. El viernes en la mañana tendremos el sector agropecuario y en la tarde tendremos el sector de atención y prevención de desastres. Y el lunes volvemos a reiniciar con los demás sectores. Hasta el lunes estaremos en este proceso de socialización. El coordinador del Plan de Desarrollo Municipal hace un llamado a toda la comunidad para que participe de esa socialización y formulen propuestas. De alguna manera el espacio se abre precisamente por eso, porque es necesario que la comunidad tenga espacios de comunicación con el Estado, con el gobierno y sobre todo en esto que tiene que ver con la formación del Plan de Desarrollo. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente recibir todo ese tipo de recomendaciones, de aportes para poder enriquecer el documento. Las personas interesadas en hacer parte de ese espacio pero que no puedan dirigirse en Hacer la Casa de la Cultura de Tuluá podrán conocer los proyectos y dar a conocer sus sugerencias a través de la página web de la Alcaldía Municipal. Bueno, estamos construyendo una herramienta en la página de Internet de la Alcaldía en la cual vamos a estar colgando en la propuesta y vamos a abrir un canal para que la comunidad pueda allí también de alguna manera participar con su propuesta. Estas jornadas de socialización del Plan de Desarrollo se realizan en los siguientes horarios de 8 y media a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. En esta socialización del Plan de Desarrollo Municipal de Tuluá la Secretaría de Salud presentó ante la comunidad y diferentes gremios asistentes los proyectos a desarrollar desde esta dependencia. Los asistentes a la socialización de los proyectos de la Secretaría de Salud se mostraron muy receptivos y participativos a la hora de realizar sus sugerencias además resaltaron la importancia de esos espacios. La verdad es que venimos de parte de representando a la asociación Azorcofis que es una asociación que incluye a las personas en situación de discapacidad tanto motriz como visual y otro tipo de discapacidad. De verdad que sí estamos atentos a mirar cómo estaban incluidos estas personas dentro del plan de desarrollo y hemos visto que sí se ha tenido en cuenta que han sido muy metódicos de pronto muy poquitas recomendaciones para generales pero sí ha sido muy asequible a lo que nosotros queremos pretender. Este borrador de plan de desarrollo me parece que está muy integral realmente son los parámetros básicos para el plan de desarrollo está sencillo tiene todo lo que tiene que ver con prevención con los programas para las poblaciones vulnerables y el desarrollo de prevención y promoción de la salud. Una de las recomendaciones planteadas fue la mejora en la atención a las personas en condición de discapacidad en los centros asistenciales. Una de las situaciones que hicimos énfasis fue en la atención a las personas en situación de discapacidad en los centros de atención en las EPS e IPS que atienden a las personas en situación de discapacidad ya que no se está prestando en la vida forma no se tiene la atención preferencial y no se les da absolutamente el tratamiento adecuado ni completo entonces esa fue una de las situaciones para que se mirara la parte de las visitas la parte de la veeduría la parte de manejar un poquito más la norma en cuanto a esa parte. A esa socialización asistieron ambientalistas quienes solicitaron la inclusión animal en el plan de desarrollo faltó un poquito de que se incluyera un poquito la parte de la sanidad animal en cuestión de zoonosis pero eso pues ya se está planteando como propuesta de los compañeros para que hayan hogares de paso reservorios que se hagan las campañas de prevención y promoción para las enfermedades transmisibles por animales. Hay temáticas que faltan por ejemplo específicamente o dentro de las propuestas el establecimiento de un hospital público para animales donde los animales de la calle que estén heridos bien sea por un accidente o cualquier otra situación puedan tener una atención veterinaria y un proceso digno de atención donde al final puedan tener recuperación y puedan encontrar un hogar o regresar a su hábitat dependiendo del animal. La comunidad podrá asistir a la socialización de las otras dependencias y dar los aportes que consideren necesarios para que sean incluidos en esos planes de desarrollo. Vamos con información muy importante que nos trae el Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá. Ya regresamos. Hola, bienvenidos a la sección de En Salud del Hospital Rubén Cruz Vélez. Mi nombre es Lady Faisuri Valencia y yo soy la coordinadora de los puestos de salud. Hoy vengo a hablarles sobre qué se presta en los puestos de salud y cuántos tenemos. En la zona urbana tenemos 13 puestos de salud y en la zona rural media y alta tenemos 5 puestos. Voy a mencionarlos y luego les diré qué atención tenemos allí. En la ciudad de Tuluá en el municipio de Tuluá tenemos lo que son el puesto de salud de Nariño, de Farfán, de Tres Esquinas, de Villa Colombia, de San Antonio, de Agua Clara, de Portales del Río, San Pedro Claver, el Victoria, tenemos lo que es Bosques de Maracaibo y la Cruz. Son puestos de salud donde atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 y de 1 y media a 5 y media. Hay puestos donde hacemos jornada continua que es de 7 a 4 de la tarde pero igual allí también prestamos todos los servicios. Allí tenemos lo que es médicos, auxiliares, odontólogos y higienistas orales. Allí también lo que hacemos son lunes, miércoles y viernes tomar muestras de laboratorio para que no tenga que acercarse aquí al hospital Rubén Cruz Vélez sino que hagamos uso de los puestos de salud tomándonos los laboratorios allí. Igual hacemos todas las actividades de promoción y prevención que incluyen citologías, planificación familiar, alteración del joven, se hace crecimiento y desarrollo y se hace todo lo de la toma de agudeza visual y asesorías que ustedes requieran con el médico y la auxiliar. Invito a toda la comunidad para que se acerquen a los puestos de salud de la zona urbana que ya los mencioné. El centro de salud de la Marina allí tenemos médicos 12 horas donde prestamos también atención de consulta externa y prioritaria. Allí también hacemos todas las actividades de promoción y prevención que es citología, pues crecimiento y desarrollo, planificación, alteración y la toma de laboratorios. Y pues ya están los cinco puestos de la zona rural que estamos por San Rafael, Puerto Frazada, Barragán, Santa Lucía y Monteloro. Les recuerdo que en el puesto de San Rafael hay médicos los días lunes y miércoles. En Puerto Frazada el médico está los lunes y martes. En Barragán hay médicos cada 15 días y en Santa Lucía igualmente, el médico que atiende en Barragán también atiende en Santa Lucía y en Monteloro tenemos un médico que son jueves y viernes. Ustedes, tanto la comunidad de la zona urbana si tienen familiares en la zona rural, esta información es importante para ustedes para que la comunidad sepa qué días tenemos médicos y odontólogos y higienistas en los puestos de la zona rural para que se acerquen a ellos y hagan uso de ellos. ¿Qué necesitamos para nosotros ir al puesto de salud? Como se dice la iniciativa de no tener que consultar solo cuando nos enfermamos sino cuando tenemos la prevención y prevenir todas las enfermedades. Y que debemos de llevar la cédula y que tengan la afiliación de sanar café salud y hazme salud. De todas manera recuerden mi nombre es Lady Faisuri Valencia yo soy la coordinadora de los puestos de salud mi oficina queda aquí en promoción y prevención sede principal y estaré atenta a todas las necesidades o inconvenientes que se les presenten. Muchas gracias. Nuevamente pausa para comerciales a regreso todos los deportes no se muevan ya volvemos. Y le recordamos a todos nuestros queridos televidentes que nos pueden contactar a través de Facebook CNC Tuluá o nos pueden seguir a través de Twitter arroba CNC Tuluá y estos son los deportes aquí en CNC Noticias directivas del INDER y la Corporación Club Deportivo Tuluá se reunieron en la mañana de hoy para establecer los procesos que se ejecutarán en el estadio 12 de octubre con el fin de mejorar esas instalaciones. Manuel Londoño presidente de Cortuló manifestó que se llegó a un acuerdo con la administración municipal con el fin de solucionar los problemas de iluminación y gramilla que presenta el estadio 12 de octubre. Se hizo una reunión donde hubo un acuerdo y se priorizó lo que necesitaba el estadio las prioridades son la iluminación y la grama para la iluminación la administración municipal ya está en proceso de contratación y para la grama llegamos a un acuerdo que unos dineros que a deuda cortulua sean reinvertidos en la grama ese es el acuerdo básicamente. Asimismo aseguró que están en la búsqueda del personal idóneo que ejecutará estas reparaciones y en establecer la fecha en que se iniciarán. Estamos mirando sobre todo quienes conozcan el tema de las gramas en los estadios en las canchas y hemos contactado amigos del fútbol donde ellos nos van a colaborar y nos van a asesorar en este cuento. ¿Cómo van esas asesorías? Sí, estamos pendientes de hacer reuniones básicamente para que ellos nos den la directriz y pues mirar a ver cómo empezamos. La idea inicial es hacer un cronograma en el cual buscar que Cortulua juegue visitante dos o tres fechas y nada más necesitaríamos dos fechas de jugar por fuera pues tratando de minimizar el efecto del local. También aseguró que vendrán otros cambios. Inicialmente esos dos aspectos ya la la administración ha contemplado otros temas referentes al estadio pero pues ya es un tema que lo manejaría la administración municipal. De esta manera se garantizará un estadio en óptimas condiciones para que el equipo corazón y la hinchada tulueña disfruten de un espectáculo y escenario digno de un equipo de clase A. Hablamos con la directora del Instituto Municipal del Deporte de Tuluá Carol René Verón sobre el convenio realizado entre el equipo corazón y la administración municipal. Según la directora del INDER hay ganas de trabajar por el estadio 12 de octubre pero se están buscando recursos y convenios para realizar las mejoras que se tienen los arreglos primordiales las luminarias y la gramilla. Pues obviamente requiere de recursos económicos la administración dispone dispone dispuesto de digamos de toda su voluntad económica hasta donde puede igual el instituto para dar la solución al tema de luminarias igual el cortulva también estará disponiendo de un recurso para que podamos reinvertirlo en la gramilla. El tema de luminarias es algo que ya se ha ido trabajando para mejorar y al parecer ya se está realizando un convenio con la administración municipal y el instituto de recreación y el deporte. Terminando el convenio en la alcaldía de instituto porque por supuesto nosotros no contamos con estos recursos de manera propia entonces allí hay un esfuerzo que la administración ha realizado para poder hacerlo estamos dándole los últimos brochazos a este convenio para poder seguir adelante con el tema luminarias o primero hay que hacer un convenio de carácter interinstitucional para poder tener el tema de luminarias con terceros. Tras las diferentes críticas a nivel nacional que ha tenido la gramilla del estadio 12 de octubre la directora del INDER Carol René Berón expresa que en próximos días expertos en ese tema estarán visitando el escenario deportivo. Sí, precisamente hemos tenido y tendremos en los próximos días visitas de personas expertas en grama para saber cómo la podemos recuperar de manera pronta sin causar tanto traumatismo en las fechas del fútbol. Después de esta visita de los expertos a este escenario se conocerán los costos y la fecha de ejecución. Béisbolistas tulueños se están preparando para participar en los próximos foqueos a realizarse en este mes siendo Montería una de las ciudades más pronta a visitar. El equipo de béisbol de Tuluá en cabeza de su monitor Moisés Mendoza trabajan gestionando recursos para conseguir el pasaje para poder viajar a Montería Córdoba para que los menores se puedan foquear en otros escenarios y equipos. Entonces ahora los compromisos que tenemos primer compromiso es comenzar a poner los muchachos en forma para las primeras invitaciones que tenemos a la ciudad de Montería y Cartagena ahora en los próximos días en Semana Santa. Trabajando fuerte para eso para hacer una buena presentación allá si logramos conseguir lo que son los los pasajes que es lo único que necesitamos. Antes de la Semana Santa el equipo tulueño tienen otras invitaciones pero esta vez el municipio más cercano a la Villa de Céspedes. Sí, también tenemos invitaciones con con Bugalagrande con San Pedro que también son muchachos que están comenzando un nuevo proceso y quieren jugar contra el Lua. Bueno, ahí estamos cuadrando para ver si en próximos días ante viajar a Semana Santa hacemos unos amistosos con estos municipios cercanos. Por su parte los deportistas se están preparando arduamente para participar de esas invitaciones y poder ocupar el primer puesto. muy bien muy bien ensayando y metiéndole con duro al entreno muy bien porque nos han enseñado mucho y mucho entreno. Es bien tenemos que entrenar harto para jugar bien y ganar jugando bien entrenando con amor y para salir adelante. Y hasta aquí todos los deportes en CNS Noticias pausa para comerciales y regreso mucha más información en la campana ya nos vemos. Hola que tal a todos bienvenidos de nueva la campana aquí en CNS Noticias suena nuestro primer campanazo señores iniciamos con buenas noticias para los hinchas del onceno tulueño pues el equipo no se va de Tuluá o sea que no se irá a jugar a otra ciudad como se habría rumorado durante los últimos días es más aquí está la poleva o mentiras cortulada es nuestra casa cortulada de Tuluá cortulada es de esta ciudad y nunca nos iremos así queda más que claro ahora señores hinchas la invitación es a seguir apoyando a este equipo que continúa en la A y que posiblemente nos dará muchísimas alegrías y no sigan creyendo en rumores bueno continuamos no me parece justo que la marcha convocada por las autoridades ambientales para la conmemoración del día mundial de la vida silvestre el día de hoy haya contado con tan poca asistencia de la ciudadanía que mal que cuando se trata de los animalitos la respuesta no es tan positiva pero eso si convocan a un evento social donde haya licor gratis y otras cositas por ahí ahí se está la mayoría de la gente eso lo sé señores hasta cuando seremos apáticos a este tema recuerden que los animalitos también tienen derechos y que nosotros debemos ser garantes de esto arriba arriba los derechos de los que no tienen voz y sigue sonando la campana otro jalón de orejas pues aunque se ha informado a la comunidad sobre la socialización del plan de desarrollo del municipio que se lleva a cabo en el auditorio de la casa de la cultura en Tuluá muy poca ha sido la asistencia y participación de los ciudadanos juzguen ustedes que soledad por Dios hasta sueño me da pues el auditorio es bastante amplio pero al parecer poca gente va por favor asistan a este tipo de espacios así sabrán en qué se invertirá la platica del municipio esa que también sale de su bolsillo cuando paga impuestos ah pero después nos quejamos de lo que pasa sin saber que tuvimos la oportunidad de conocer así sea un poco de lo que se hace en las administraciones ojo señores bueno y con toda esta información damos por terminada la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy los esperamos en una próxima oportunidad con muchísima más información por ahora los dejamos con los hechos más importantes del día asesinado un hombre de 28 años de edad al interior de un lavadero de carros en el municipio de Río Frío hallado en fosa común el cuerpo sin vida de un mototaxista en zona rural de Sevilla Valle el ICBF inició proceso de restablecimiento de derechos a dos menores indígenas que fueron sometidas a ablación en sus genitales en el municipio de Sevilla bomberos de Andalucía son ejemplo de honestidad al devolver un bolso con 52 millones de pesos a una mujer que lo había perdido tras sufrir un accidente masiva fuga de gas se vivió en el barrio centro de Tuluá al parecer manos criminales habrían sido las causantes en deportes estadio 12 de octubre tendrá otra cara así lo aseguró el presidente de Cortulúa tras confirmar arreglos en luminarias y grama beisbolistas tulueños adelantan preparación para enfrentar próximo fogueo que los llevará a visitar la ciudad de Montería de Montería a visitar el centro integrado CC por Antarctica Films Argentina